Reto de la abundancia. Día 11. Suspende tu mente. Entrar en suspensión quiere decir que para hacer el reto vas a suspender todo lo que creías saber hasta ahora, puesto que vas a aprender algo nuevo. Suspende cualquier creencia, juicio de valor o paradigma anterior. Esto te ayudará a hacer que tu experiencia de aprendizaje fluya. Te ayudará a ser libre. Cada vez que te sorprendas pensando en una creencia negativa, mentalidad de pobreza, entonces solo suerva esta creencia. Observar es suspender su veracidad. Permite que el nuevo paradigma se instale en ti, dejando de darle credibilidad a tus creencias actuales.